Ahora, tu brillo es sencillo, tu mirada es rara Me derrota tu larga afilada, tu dedo torcido, mi miedo a tu espalda Me provoca tu cuchillo frío, tu mente de mente, tus giros constantes Me da pena, te extraño a condenar, tu espina marina, tu pequeño gigante Me adviertes, vienes y me entretienes, sábado noche, whisky besos y coche Conmigo de días llenos de alegría, de lunes te vas sin mirar atrás Amor, sí, cada quince días, puedo creerte toda la vida Amor, sí, cada dos semanas, puedo amarte aunque seas tu martes Amor, sí, cada quince días, puedo creerte toda la vida Amor, sí, cada dos semanas, puedo amarte aunque seas tu martes Amor, sí, cada dos semanas, puedo creerte toda la vida presente, tu pelo molesto, tu sexo proverso. Me enloquece tu delirio divino, tu santa paciencia, tu aire maligno. El viernes vienes y me entretienes, sábado y noche, whisky besos y noche. Domingo del día lleno de alegría, el lunes te vas sin mirar atrás. Amor, si cada quince días, puedo quererte toda la vida. Amor, así cada dos semanas, puedo amarte aunque seas de parte. Amor, así cada quince días, puedo quererte toda la vida. Amor, si cada dos semanas, puedo amarte aunque seas de parte. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!